A mí me gusta CN10, el canal de Noticias de San Rafael, es la pura verdad. Último momento, pueblo de Montecomán autoconvocado. Nuevamente, el pueblo de Montecomán salió a reclamar por un centro de salud con médicos atendiendo al menos ocho horas por día, ambulancia permanente, materiales y equipamiento y un servicio de limpieza diaria del centro de salud 113, tal como se acordó con el Ministerio de Referencia la semana anterior. Se supo que aún no se ha contratado al personal necesario ni se cumplieron los términos del acuerdo suscrito entre el doctor Jonathan Castillo y los vecinos de Montecomán. Ayer, la provincia envió unos 100 efectivos de infantería, el cuerpo de Canes y a Gendarmería con el fin de evitar un nuevo corte de ruta. Ante semejante posibilidad efectiva de represión contra los vecinos, estos se replegaron a los costados de la ruta. Trascendió también que 5 personas fueron imputadas por el juez federal Eduardo Puidengolas por participación en el corte de ruta del miércoles pasado. Los montecomanenses nos manifestaron que las autoridades del área se excusan en que no hay quien firme los contratos, dada la renuncia del Ministro Giaqui, ni quien dé las pertinentes órdenes para el cumplimiento de lo acordado. Al pasar de las horas, más vecinos se autoconvocan en el lugar del conflicto y crece la tensión. El protagonista principal sos vos. CN10 TV Libres, televisión por aire en la frecuencia 10.